¡Unidos por la esperanza! Compartió emotivos momentos con los cientos de fieles. La primera parroquia en visitar fue San Antonio de Padua en Jesús María, donde hubo gran cantidad de fieles que se sumaron a esta vibrante reunión. Sí, estamos visitando los 25 lugares, las 25 parroquias que hoy están en la vigilia. Esta es la primera, San Antonio de Padua, muy emotivo, muy bonito, incluso ha superado las expectativas y estamos cambiando de ambiente a otro lugar más amplio. Esto muestra la fe del pueblo y lo que está moviendo la visita del Papa Francisco a nuestro país. Ahora visitaremos otra parroquia dentro de las 25 parroquias que tenemos hoy la vigilia. Les pido que me acompañen. La siguiente parroquia en visitar fue Cristo Sacerdote ubicada en San Miguel, en donde el Padre Gaspar brindó unas palabras hacia los devotos que se dieron cita en la vigilia en honor al Sumo Pontífice. Si es que te acerque a Cristo, lo hago. Si es que no te acerque a Cristo, no lo hago. Si no te acerque a Cristo, no te acerque a Cristo, no te acerques a Cristo. Si no perdamos del caso, no te acerque a Cristo y no perdamos del gusto. San Juan Apóstol de Pueblo Libre fue la tercera parroquia en visitar, formando parte de la lista de congregaciones que recibieron a muchas personas emocionadas con la llegada del Papa Francisco el próximo año. Si ha empezado a las 10 de la noche y vamos hasta las 6 de la mañana, hay un grupo grande acá de la gente que ha respondido al llamado que nos ha hecho el arzobispo de hacer esta vigilia de adoración en honor a lo que viene, el acontecimiento grande que viene el Vicario de Cristo, nuestro Santo Padre. Bueno, es realmente emocionante ver que los jóvenes están respondiendo, que las parroquias nos están dando el espacio justamente para poder formar, para poder rezar, pero sobre todo para encontrarse con el Señor, que es lo más importante. Recordemos que las características de la Guardia del Papa son el servicio, la comunión, que es lo que estamos viviendo en este momento, y el testimonio también, que es el estar cerca del hermano, pero antes que estar cerca con el hermano, es estar cerca de Dios. Muy cerca, en Breña y plagada de jóvenes entusiastas, la parroquia María Auxiliadora recibió la visita del Padre Gaspar, quien les brindó a las decenas de adolescentes una lección previa a la llegada del Sumo Pontífice. ¡Gracias! Francisco debe significar para cada uno de nosotros un momento especial en nuestras vidas. Francisco va a marcar un antes y un después en tu alma. La visita de Juan Pablo II, por ejemplo, en el año 1985 y 1988, dejó huellas en esos jóvenes que fueron la Guardia del Papa, que hoy les toca a ustedes vivir esa experiencia durante la llegada del Papa Francisco a nuestro país. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Que viva 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 el Papa Francisco! ¡Un aplauso a nuestro Papa! Como siguiente punto de concentración estuvo la Iglesia Santa Rosa de Lima del INSEE, en donde la juventud también fue una característica especial de esta reunión. Cristo tiene que estar en nuestras vidas y hoy esta Vigilia nos acerca a Cristo, una serie de obligaciones. Por ejemplo, tienen que sonreír todo el tiempo, aunque tengan hambre, acaban de dormir poco, aunque nos fastidie la gente, tienen que sonreír y tienen que estar solidarios, disponibles, con buen humor, total disponibilidad. Como último lugar estuvo la Parroquia Santa Beatriz, que recibió con mucha emoción al Director Ejecutivo de la Guardia del Papa, Luis Gaspar, quien también brindó una interesante charla. . Y el Señor habla para mí, hay muchos cobardos, pero la primera tira la joya, mandona, es un paso dado, se quiere hablar, se burla de su iglesia, se cae, hace un mal chiste, un mal comentario sobre su papá, con Jesús, con Pedro, yo te vi con Jesús, vamos, 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 al final de este recorrido, el Padre Gaspar, junto al equipo que lo acompañó a visitar las distintas parroquias, aprovechó en brindar un mensaje final, previo a la venida del Papa Francisco. muy emotivo y admirar la respuesta de los jóvenes y sobre todo también cómo muestran su fe a través de esos cantos, de esa adoración eucarística, de esas confesiones y también de la misa que van a celebrar. Por lo tanto, es una alegría y un gozo y ver que los jóvenes van a ser el alma de la visita del Papa Francisco a nuestro país. ¡Unidos por la esperanza! El Papa Francisco llegará al Perú en enero del próximo año y ya se están llevando a cabo los preparativos para la visita del sumo pontífice a nuestro país, que deja hoy por hoy a los jóvenes muy emocionados, pues el máximo representante de la iglesia tocará el suelo peruano y es un hecho que quedará en la historia de nuestra nación. Carlos Rosales, Noticias en Digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!